Bien, vamos a dar la bienvenida a María Eugenia, ¿no? Que han dos bien cambiados los días, pero no importa, lo importante es hacer la manualidad que usted espera día a día con nuestro programa, ¿no? Así de fácil. ¿Cómo estás? Muy bien, señora. Con calor, fresquita, ¿cómo? Sí, con calor. ¿Disfrutas del calor? No mucho. No mucho. No, hay muchas personas que no gustan mucho. Yo sí disfruto el calor. Estoy derretiendo, pero sigo disfrutando el calor. Prefiero, prefiero el frío, porque ahí me abrigo del calor, me cuesta arrancarme un poco. Uy, yo soy toda la cosa. A pesar de que el frío, no, es que el frío, soy muy demasiado frío. Incluso en verano siento un poco de frío, ¿ah? Pero me cuesta arrancar el frío, pero no importa, uno se pone chaleca y se soluciona. Sí, eso, se soluciona rápido el frío. Claro que sí, no hay que hacerse problemas. Hoy vamos a hacer los bugos. Sí, hoy vamos a trabajar, antes que todo, bienvenidas las personas que nos están mirando, las personas de nuestra ciudad y las que nos visitan también hoy. Y durante todos estos meses de vacaciones, digamos, tenemos muchas visitas en esta región. Bienvenidas a todas ellas. Así es. Bueno, vamos a mostrar nuestros búhitos, ¿no? Ahí están. Vamos a trabajar hoy, sí, como dice la señora Cam, unos búhos que son decorativos y están paraditos sobre una base, ¿ya? Nosotros hoy vamos a trabajar específicamente en el que tiene las alitas de color naranjo. En ese búho vamos a trabajar, vamos a mostrar cómo se corta, cómo se arma en realidad, ¿ya? Eso es. Ahí está. Está parado sobre una base y eso tiene... Este es muy decorativo, como están ellos con base. Claro, quedan muy bien paraditos, se ven muy bonitos en cualquier espacio. En cualquier espacio es muy decorativo, muy elegantito en cuanto al búho. Bueno, cualquier animal, la forma que está hecho para decorar un espacio, como tú decías. Es muy decorativo, muy de fantasía también, porque los colores obviamente no son los colores naturales. No son de los búhos. Pero es muy, muy fantasioso, digamos, el trabajo, ¿ya? Así es. Bueno, vamos a... ¿Me gustaron los búhos, María Eugenia? Sí, a mí me gustan los búhos. Me gustan los búhos. Hicimos un especial de Navidad con búhos. O sea, el punto fue que, como hicimos el especial de Navidad y mostramos muchos búhos, ¿sabes? Muchas personas preguntaron que cómo se hacía este, cómo se hacía el otro, porque en realidad nosotros ese día solamente mostramos todos, pero hicimos uno solo. Sí. Entonces, por eso yo fui como sacando un poco la decoración, digamos, y mostrar cómo se hace la mayor parte de la decoración, digamos, que estaba colocada ese día en nuestro especial. No solamente la mía, obviamente, ese día también estaba la de Janita y la de Mariel. Claro que sí, ¿no? Y cada uno, lo que más le guste, ustedes disfrutaron, pero... Aconcha siendo esto de los búhos, sí. Nuestro búhos. Y es muy lindo, y no tan solo a ustedes les gustan los búhos, a mí igual me gustan. Hay muchas personas, sí. Y a la... no sé, siempre se identifica como que son inteligentes, el búhito sabio, los cuentos siempre los representan. Y como de suerte también, si alguien le regala un búhito es como suerte, ya. Entonces... Como tiene como hartas cosas positivas. Siempre como de lentes, en fin. Sí. Vamos entonces, los materiales que vamos a usar. Bueno, los materiales que vamos a usar son un corte de vidrio sencillo de 20 por 15 centímetros, un corte circular de 7 centímetros de diámetro de vidrio doble, pintura para vitrofusión, colores de elección, pegamento de contacto transparente, moldes en cartulina, diseño del búho. Las herramientas son plumón permanente punta fina, un cortador de vidrio, alicate despuntador. Y eso serían, digamos, las herramientas y los materiales que vamos a utilizar en nuestro trabajo de hoy. Muy bien. ¿Cómo me preocupa el corte del búhito? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por molde? Sí, por molde. Ah, ok. Aquí nosotros, yo traje moldes acá, son varias piezas, ¿ya? Vamos a mostrar un poquito acá. Ahí está. Sí, aquí son varias piezas de lo que vamos a usar en este búho nosotros. Tenemos dos partes, tenemos que sacar dos cortes para el cuerpo. Tenemos que sacar dos cortes para la base de los ojos, dos cortes para la parte que va sobre la base del ojo, la nariz o su pico, digamos. Tenemos una decoración que vamos a colocar sobre su cabeza y dos cortes para las alas. Si ustedes se fijan, son varios cortes y hay varios cortes que son bien pequeños. Entonces cuesta un poco sacarlos. No es fácil sacar estos cortes, pero si ponemos un poquito de entusiasmo, podemos hacerlo, ¿ya? Entonces, ya mostrado el molde que vamos a usar nosotros en esta ocasión. Y acá tenemos cada corte de los que yo les mencioné recién. Vamos a trabajar en una pieza, vamos a pintar una de las piezas, porque por el tiempo no alcanzamos a pintar todo, ¿ya? En este caso, vamos a pintar una pieza pequeña. Estos cortes así, tipo triángulo, son los de su nariz, ¿ya? Esos son dos cortes que vamos a sacar y con nuestro molde, obviamente, y para cuando nosotros trabajamos, pintamos uno solo de ellos, ¿ya? Entonces, ya pintamos un corte de lo que sería su pico o su nariz. El color que estás usando es color... Naranjo, sí. Tal cual se ve es un naranjo. La señora Can pregunta, porque como a veces yo pinto verde y el color se ve café, en Vitrofusión los colores tienden a ser así. A veces estamos pintando un color, pero no es exactamente el color que se ve el que estamos pintando, sino que es otro a veces, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? De esta forma que yo pinté esta naricita o este pico del búho, tenemos que pintar todas nuestras piezas. Yo no voy a pintarlas todas por tiempo, pero vamos a mostrar cómo lo vamos a armar y ahí les voy a ir indicando cómo van pintadas las piezas, ¿ya? El armado es un poquito largo, así que nos vamos a dedicar un poco a armar esto. Muy bien. Bueno, ya. Aquí nosotros tenemos las dos partes que yo les decía del cuerpo. Tenemos un corte pintado y el otro no, porque lo vamos a usar de tapa. Así que vamos a ir armando inmediatamente esto, ¿ya? Presento primero mi corte para ver si encaja justo, porque acuérdense que todos estos cortes están hechos a mano y no son cortes perfectos, ¿ya? Todos los cortes los saqué a mano y obviamente tienen algunas irregularidades que el horno me los corrige, el horno me ayuda mucho en esto, ¿ya? Entonces, al corte que no tiene pintura le coloco dos pintitas, digamos, de pegamento de contacto y lo voy a colocar sobre mi parte del cuerpo del búho que ya está pintado, ¿ya? Es lo primero que hago, poner el cuerpo. Enseguida voy a colocar las dos alitas, ¿ya? Aquí tengo las alas, las alas están pintadas, las voy a poner sobre el cuerpo. Esto es un solo corte para cada ala, no son dobles las alas. Y voy a colocar mi pegamento de contacto sobre la pintura de la ala. Eso te iba a comentar, ¿es sobre la pintura? Sí, sobre la pintura, ¿ya? Y lo vamos a colocar sobre la tapa que yo coloqué recién en el cuerpo del búho. Y más o menos calculo dónde va a ir pegada y lo pego, porque tiene que encajar un poco el corte del ala con el corte del cuerpo, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, enseguida vamos a hacer lo mismo con el ala del lado derecho, ¿ya? Ahí están las dos alitas pegadas y calculamos más o menos que queden a la misma distancia. Y quede derecho, ¿ya? Ahora vamos a pegar lo que yo decía hace poquito, la base del ojo que es de color blanco. Ya, busco un espacio y pego mi base del ojo. Son dos. Aquí, en este caso, son dos cortes y los dos cortes de base van pintados blancos. Voy a hacer hincapié en el asunto de los ojos, ya porque el resto del búho puede ser bien a elección. Pero, en este caso, los ojitos deben ser blanca la base y la parte de arriba, que es más pequeñita, tiene que ser negro. O, bueno, esto también podría ser, qué sé yo, azul o verde si queremos ponerle los ojitos de colores al búho ya. Y esta parte negra... Creo que realza bastante el negro. Sí, el negro lo... Y además le condiga, no por muy fantasía que sea. Sí, porque como vamos a usar muchos colores, claro. ¿Cierto? Vamos a usar muchos colores, entonces es como importante esta parte del color de la pintura, ¿ya? Y las dos partes negritas las pego sobre mi base blanca, ¿ya? Acuérdense que estos cortes no van dobles, es un corte de base y un corte de la parte negra. Sí. Y ahora voy a pegar mi nariz y que va doble, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo la nariz pintada y voy a pegarle a esta parte pintada un vidrio que no está pintado, que tiene la misma forma, obviamente, ¿ya? Y pego sobre la base pintada mi trozo de vidrio no pintado, ¿ya? Y esto recién lo voy a colocar en el cuerpo del búho. Vuelvo a colocar mi pegamento de contacto y pego sobre el cuerpo del búho, más o menos calculando que quede entre sus ojos, ¿ya? Es lo posible esto de pegar estas cositas, tenemos que hacerlos antes para que cuando nosotros vayamos a armar el búho, esto esté pegado y no se nos corra. Ahora, esta parte de la decoración de la cabecita que les decía yo también son dos piezas, va una pintada y la otra va de tapa, claro. Entonces, voy a pegar también mi decoración. Vamos a pegar con lo mismo el pegamento de contacto. Y además sobre esta pieza voy a poner otra decoración que es un círculo muy pequeño que yo pinté de color amarillo. Este círculo también va pegado sobre mi decoración de la cabecita, ¿ya? Es como una cintita, ¿ya? Como si fuera una cintita en el pelo. Y esto recién va a ir pegado acá sobre una de sus orejas. ¿Ya? Esto va pegado ahí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo usé los mismos colores que usé en el búho que está de muestra. Y así es como lo armamos después que va pintado. Y esta parte que es, yo les decía que es un círculo de 7 centímetros de vidrio doble, es donde va a ir después de horneado, va a ir pegado sobre esta base para que... ¿Eso no va al horno? No. No va al horno, ¿no? Esto es lo que va a ir al horno. Pero como esto no va al horno, tiene orillas el vidrio. Entonces nosotros con una lija de agua, de la bien finita, tenemos que ir pasándole la lija en los bordes hasta quitarle todo lo que es. Podría resultar peligroso al tomar el adorno, ¿ya? Después queda fácil. Uno lo puede tomar si ya le saca el filo al vidrio y no hay problema en eso. Y esto es lo que nosotros obtenemos después de horneado este búho y la base que yo les mostraba recién, que es la que está ahí también, ¿ya? Ahí se nota. Ah, sí. ¿Ya? Eso es donde va a ir paradito él después de que esté horneado. Después de horneado, yo recién lo voy a pegar en mi base con un pegamento epóxico de dos componentes. ¿Ya? Y es así como armamos y colocamos en horno. Si ustedes se fijan, es un proceso más o menos largo ya, el corte de los vidrios es pintado acá desde cada pieza y después el armado. No es muy corto el trabajo, pero después lo que tenemos como decoración, digamos, es muy bonito. ¿Recordemos los materiales que se usaron? Recordemos los materiales. Tenemos un corte de vidrio sencillo de 20 por 15 centímetros, un corte circular de 7 centímetros de diámetro de vidrio doble, pintura para vitrofusión, color y selección, pegamento de contacto transparente, moldes en cartulina, diseño del búho. Y las herramientas que usamos serían un plumón permanente punta fina, un cortador de vidrio y un alicate despuntador. Ahí están los materiales para trabajar en nuestro búho. Los materiales y herramientas que se usaron para trabajar en toda esta técnica que es el vitrofusión. Y en este caso se hizo el búho. Sí, señora Campo, ya me llamaban en la mañana una persona y me decía que enseñara en alguna clase a sacar algunos cortes de vidrio. Y yo creo que en alguna de estas clases, yo voy a hacer el lunes o no sé durante la semana, vamos a enseñar a sacar algunos cortes porque por el tiempo que yo tengo para presentar el trabajo acá, casi nunca corto. Pero vamos a mostrar cómo se pueden sacar algunos cortes para que las personas que están iniciándose, digamos, traten de hacerlo porque en realidad tiene que llevar su tiempo a aprender a cortar el vidrio. Pero hay que ser insistente en eso, hacerlo varias veces hasta que nos salga algo bueno y logremos los cortes que nosotros queremos sacar. Por supuesto, claro que sí. Es bueno empezar como de cero para muchas amigas que se integran al programa y que nos están viendo. Sí, pues es importante hacer llegar a la persona la información, digamos, de cómo se puede hacer algo, no que quede media. En realidad eso tenemos que tratar de mostrar cómo podemos sacar un corte y lo vamos a hacer en alguna de estas clases. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Vivero Vida Verde. ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a nuestra eco fácil verano. Tendremos monitoras invitadas que expondrán sus mejores manualidades. Este sábado 7 y domingo 8 de febrero a partir de las 10.30 horas en los estudios de digitalchannel.tv. Avenida Angamos 232. ¡Te esperamos! Vivero Vida Verde Tierra de hoja Tierra vegetal Abonos y pesticidas Mantención de áreas verdes Arriendo y ornamentación de plantas para eventos Asesoría y supervisión en construcción de áreas verdes Casa Matriz Bauchita 481 Teléfono 849-3505 R&R Importadora Le ofrece una gran variedad de productos de aseo, menaje, cumpleaños, bebé, cocina, juguetes, losa y mucho más. Los mejores precios del mercado Visítenos en Mata 2631 Y en Baquedano 646 en Antofagasta La Torre 2069 en Calama Y en 21 de mayo 2021 en Tocopilla R&R, una empresa de la región Manualidades Brasil Un lugar de encuentro con el arte y las manualidades Cursos personalizados Enciña, vidrio, maderas y óleo Gran variedad en productos Tales como servilletas, pinceles, esculturas en ciñas, láminas, bastidores Artículos de madera y vidrio Pinturas de óleo, acrílicas y decorativas Aqua Plus, más de 10 años purificando el agua en Antofagasta En su proceso, contamos con modernas instalaciones y avanzadas tecnologías Aqua Plus, un producto que cumple con los requisitos físicos, químicos, radioactivos y bacteriológicos Que aseguran su inocuidad y aptitud para el consumo humano Llevamos nuestro producto a la puerta de su casa Aqua Plus, una empresa orientada a satisfacer las necesidades de nuestra región Y no se olvide de pedir su detergente Ultramatic a solo 7000 pesos, los 5 litros Fono pedidos 278-0007 y 278-0009 Aqua Plus Dale vida a tus proyectos Pintura, tejido, deco patch, piro grabado, scrapbook, bordado, bisutería, los en frío y mucho más En Casa Puccini encontrarás cursos de manualidades y el más amplio surtido de productos Visítanos en José Santo Sosa 2227 y 2267 Casa Puccini Cuando se mira al espejo, se ve cansada, siente que los años se le han venido encima Es el momento de destacar el brillo de sus ojos, de levantar sus cejas, de rejuvenecer sus labios Me ha hecho un trabajo maravilloso Gladys, me ha hecho las cejas, los ojos, los labios Se lo recomiendo a cualquier dueña de casa Yo nací sin cejas Durante toda mi vida fue mi mayor complejo Hasta que un día decidí realizarme el visajismo Decidí hacerme este maquillaje permanente Y me siento una mujer con mayor seguridad Y tengo una autoestima más elevada Con y Marc Novios Marca la diferencia Avenida Angamos 1178 Te invitamos A nuestra eco fácil verano Tendremos monitoras invitadas Que expondrán Sus mejores manualidades Este sábado 7 Y domingo 8 de febrero A partir de las 10.30 horas En los estudios de Digital Channel.tv Avenida Angamos 232 Te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!